Música Esta planta se llama Estudiyuyu y sirve para la conjuntivitis, para el olor de la barriga, por lo tanto hay que cultivarlos. Música 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 El churirirui está del ojo y se saca de esa infección. Además de eso, cuando te duele la barriga, tienes que tomar la agui, de las hojas. Y además también hay que, se llama cuando tienes alguna infección, en fin, pescada, le machucas las hojas y le pones ahí, y yo no me escobo. Gracias por ver el video.